Gracias, un gusto saludarle. Claudia Almendares, Claudia Díaz, el evento de los hicieros hoy mismo. Hace escasos minutos ha finalizado la sesión de corporación donde se ha aprobado este decreto o estado de emergencia debido a la ola de asaltos que ha dejado dos víctimas mortales, en este caso un joven universitario y también un guardia de seguridad como también otros hechos delictivos. Me acompaña el regidor Remberto Zavala. ¿Qué contempla este decreto? Bueno, este decreto contempla poder tener la facilidad para que la corporación municipal en pleno pueda optar a lo que es recursos para poder apoyar lo que es la Policía Nacional en el sentido de poder darle lo que son alimentación, hospedaje a un contingente policial que viene en estos próximos días a ayudarnos con este recrudecimiento que ha habido de la violencia en la ciudad de Puerto de la Ceiba. Hemos tenido totalmente bañada de sangre la ciudad, por decirlo así, porque ustedes han visto en los diferentes medios el universitario que fue asesinado vilmente. Otra persona que yo mismo lo conocía, que era empleado del Banco Occidente, ¿verdad?, en la calle 8 por quitarle su vehículo lo mataron. Y así, ¿verdad?, en lo que es diferentes comercios de esta ciudad-puerto han habido asaltos, ¿verdad?, que gracias a Dios no han terminado trágicamente en muerte. Sí, regidor, al decretar esto, obviamente se habla de fondos. ¿Cuánto es lo que se ha decretado aproximadamente hasta este momento? Viendo los fondos y sacando números, solo en alimentación va a haber entre 600 y 700 mil empiras, ¿verdad? Hay que ver también lo del hospedaje, la comodidad que le tenemos que brindar a estos elementos policiales y así otras situaciones que vienen adherentes, ¿verdad?, a este operativo, por decirlo así, que vamos a tener, no sabemos por cuánto tiempo, pero sí, ¿verdad?, el apoyo para que nuestra ciudad, nuestra ciudad-puerto de la Seiba, la novia de Honduras, vuelva a tener la paz que teníamos hace tres, cuatro meses atrás. En menos de diez días ha habido un recrudecimiento de la violencia que nos ha dejado perplejos a todos, ¿verdad?, y andamos más bien, como dicen, a la defensiva en las calles de nuestra ciudad donde nunca habíamos estado así. Pues creo que es meritorio que hagamos el esfuerzo, además es de los impuestos de los mismos seiveños y es para cuidarlos a ellos mismos, que estamos decretando este decreto de emergencia, perdonando la redundancia de palabras, ¿por qué? Porque nosotros podemos hacerlos hasta 300 mil empiras, de ahí para allá tendríamos que hacer una licitación, pero esto es para allá, tenemos que dar resoluciones a la ciudad-puerto de la Seiba, a nuestros habitantes, por eso es el decreto de emergencia. Y esperan resultados, sin duda alguna, mañana jueves o el viernes ha anunciado el director general de la policía, Gustavo Sánchez, que estará haciendo una visita en la Seiba. ¿Es por ello que esperan resultados? Claro que sí. Yo sé, verdad, que la comisionada Abú acaba de entrar aquí como representante de la Policía Nacional, encargada de la ciudad-puerto de la Seiba, pero en ese término de que entró, pues no sé qué ha sucedido, que la violencia ha aumentado y esperemos resultados positivos, resultados que vengan a darnos un aliciento de que las cosas se están haciendo de la mejor manera y que se están haciendo en pro y beneficio de la ciudad-puerto de la Seiba y de sus habitantes, que tanto no necesitan, verdad, y terminar con esta ola de asalto y ola de violencia, de asesinato, que se ha dado en estos últimos días aquí en la ciudad-puerto de la Seiba. Gracias. Muy amable por atendernos. Reciente ha finalizado esta reunión el regidor Remberto Zaval, en compañía de la Corporación Municipal en Pleno, de última hora han decretado estado de emergencia en la ciudad de la Seiba debido a los altos índices de violencia, un aproximado de 650 mil o 660 mil empiras en una primera etapa es lo que se estaría utilizando en transporte, en alimentación, en hospedaje para estos 50 elementos policiales que estarán llegando el día de mañana a la Seiba para apoyar estas acciones, Claudia y amigos televidentes. Mañana también o el viernes anunció a través de noticieros hoy mismo, más temprano, Gustavo Sánchez, el director general de la policía que viene a la Seiba. Es por ello que las autoridades municipales y también la población espera resultados. ¿Qué es lo que ha sucedido con el caso de Carlos Amador? ¿Quiénes fueron los que le dispararon? ¿Quiénes le dispararon también a este guardia de seguridad que mientras salía de trabajar hasta su casa por quitarle una motocicleta, también le dispararon en la cabeza? Regreso a estudio, si no hay consulta.